También para los que lo llevan en el casco o en su pechera, así que por favor el que encontró la camarita GoPro, por favor acercarla aquí al palco de transmisión que la están buscando intensamente. Muy bien, está todo listo, se vienen los protagonistas rumbo a la recta principal, se van acomodando, se acomoda la tercera fila, se acomoda la segunda, se acomoda la primera fila entonces, la de Federico Baraldo perdía un poquito de agua, ahora está solucionado el último en llegar, es Matías Lorenzato, la Yamaha, la única, no está, otra más ahí adelante, entonces también la de Gómez, todo listo, rojo, largaron, largaron, Lorenzato, Coduri, Coduri por afuera, lo prepea, Lorenzato, vamos a ver, no le alcanzó a ver y ahora va por afuera Coduri intentando con Matías Lorenzato, Matías Lorenzato que tiene la punta, Coduri que sigue, ay, se pasó Lorenzato, se pasó, Coduri perdieron varios, cambia, 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 cambia la punta, y ahora Baraldo, ese, ay, 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 fue al piso Matías Lorenzato, fue al piso Matías Lorenzato, creo que, no sé qué decir, pero me parece, no íbamos por la tierra, creo que ninguno llegó a chocarlo, venía en la segunda, tercera ubicación, bueno, vamos a ver entonces, bandera roja, obviamente, final de la recta principal, que se llega realmente muy rápido, les exagió mucho a Matías Lorenzato, la moto, y bueno, fue al piso y venía allí de la segunda, tercera ubicación, y bueno, y no, y bueno, en definitiva, fue al piso, ¿no? Bueno, ya se ha recuperado Matías Lorenzato, bueno, qué año para Matías Lorenzato, más allá que vaya, que tiene buenos resultados, que va realmente muy rápido, pero, ya lo decíamos, eh, viene de muchas caídas, no hubo ninguna carrera en la cual no se hubiera caído, ¿no? Y al menos una vez, porque, recuerdo, la primera se cayó dos veces, ¿no? En graduados y se cayó también en 4.50. Bueno, vamos a ver entonces, ¿va a seguir en carrera Matías Lorenzato, me lo pregunto? Está mirando la moto, a ver, bueno, se está acomodando Matías Lorenzato, me parece que va a seguir, ¿eh? ¿Va a seguir en carrera Matías Lorenzato? Bueno, arrancó, arrancó su foto, bueno, esto realmente es como decía Capi, ¿no? Son gladiadores, ¿eh? Fue un accidente realmente con muchísima suerte, todos los pudieron esquivar, se levantó tierra, y todos zafaron. Bueno, ahí viene Matías Lorenzato entonces, no estará íntegro sin ninguna duda, debe ir allá atrás, Matías Lorenzato, y sí, debe ir allá al inicio de la recta principal, va el técnico, el comisario, a verificar la moto, que todo esté en condiciones, vuelta cero porque era, se iba a cumplir la segunda vuelta, está todo en orden, vamos a ver, revisa Germán Fantín su moto, parece que sí, le da el ok, debe venir desde el fondo, Matías Lorenzato, todo listo, se va a lanzar nuevamente, rojo, la... Regaron, largaron, largaron, y Marcos Bartolotti que quedó parado la alargada, por eso, por eso que JJ Codori tomó desviamente la acción en los primeros metros de carrera, y es quien va encabezando las acciones en los primeros metros, mirá cómo viene Lorenzato, ya pasó uno, dos, tres, cuatro, impresionante, ¡ay, ay, 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 otra vez! Alguien que fue al piso, sin consecuencias, otro que va por la tierra, bueno, muy asentado. Bartolotti complicado, y me parece que es el Fede Baraldo, la máquina número 11. Exacto, exacto. Bueno, no pasó nada, Federico Baraldo ya se levantó, Bartolotti tuvo que ir a la tierra, pero no pasó nada, están todos en carrera, vamos a ver si nos ordenamos, JJ Codori que manda, segundo Baral, tercero Chintio Aragón, cuarto, es Allende, quinto Martini, sexto Leclerc, séptimo Frey, mirá dónde está Matías Frey que largaba en la tercera fila, más atrás Viganoni, Carrizo, y Matías Lorenzato ya está décimo. Exactamente, ya atrás, ya está atrás de Iván Carrizo, Matías Lorenzato, impresionante cómo viene el piloto detrás de la sierra, ya está detrás de lo que es Iván Carrizo, el que no mira hacia atrás es JJ Codori, que manda con total autoridad esta final del 4.50. Sí, señor, entonces con mucha diferencia JJ Codori se va intentando llevar la primera victoria, entonces tercera carrera dentro del 4.50. Barra que por ahora no puede seguirlo, el Chincho Aragón que está tercero y más atrás, ese aquí el Allende que lo viene aguantando a Matías Frey, y vamos a ver, mirá el avance de Matías Frey, impresionante, Matías Frey ya es el nuevo cuarto de la carrera, avanza el subcampeón, va para adelante JJ Codori, que viene para cerrar un nuevo giro, 5 vueltas de largas, 25. Exactamente, manda Codori, segundo Barra, tercero Aragón, cuarto Allende, quinto Frey, sexto Leclerc, séptimo Martín, octavo Viganoni, noveno Carrizo, décimo el Mati Lorenzato, 11 para Ramón Gómez, 12 Hernán Gómez, Joaquín Castaño, 13, 14 Álvarez, 15 días, 16 capitán, y Bartolotti Baraldo los 18. Ya encabeza nuevamente la recta principal para cerrar un nuevo giro, aquí pasa JJ Codori, para 6 vueltas de carrera, vamos a ver, con Barra que lo sigue aguantando el cincho Aragón, y me parece que Aragón está mucho más cerca y Aragón tiene que acelerar, porque pegadicho ya lo tiene a Matías Frey, impresionante, intratable, lo de JJ Codori, como decíamos, haciendo tan solo tu tercera carrera dentro del 4.50, el actual campeón de graduados, el actual campeón de Inter, ya pasa por la principal para 7 vueltas, con más de un segundo y medio de diferencia sobre el múltiple, el campeón Maximilio Barra. Exactamente, y lo seguimos a Matías Frey, que desde la cuarta ubicación ya lo viene trayendo cortito, al cincho Aragón, a José Luis Aragón, va el subcampeón que tiene el 4.50, el de Galvez, que ya prácticamente lo tiene a los escapes, al piloto de Humberto Primo, siempre pasa por la principal Codori, el segundo el Max Ivana, el tercero el cincho Aragón, cuarto Matías Frey. Muy bien, otro que avanza y avanza, y dio cuenta para avanzar en una posición más, es Juan Martín Vigaloni, y entonces avanza, el campeón dio cuenta de Hipólito Martini para ser el nuevo sexto de la carrera. Gran trabajo de Juan Martín, que largó en la tercera fila, cuando la punta está en la principal, nueva vuelta. Siempre manda Codori, segundo Vara, tercero Aragón, cuarto Frey, quinto Allende, de gran trabajo el de Pampa del Infierno, sexto Vigaloni, séptimo, ese Iván Carrizo, un poquitito más atrás, Lorenzato, octavo, noveno Martini, en las principales posiciones. Recta principal nuevamente para todos los protagonistas, acá está, acá viene JJ, JJ Codori ya viene para cerrar, una vueltita más de carrera, con récord y todo incluido, diez vueltas de competencia, Codori manda Vara, que está a un segundo nueve, cada vez un poquito más lejos, cuando aparece una resolana acá, en el complejo mortor del circuito de Mortiro, muy tenue la resolana, pero aparece asociándose a la fiesta deportiva, este fin de semana, otra vueltita más, más vueltas de carrera para JJ que manda. Exactamente, manda con total tranquilidad, ahora Juan José Codori, más de un segundo y medio de ventaja, donde no hay ventaja, la lucha por la segunda ubicación, entre Varas, entre Aragón y Frey, que van los tres pegaditos. Muy bien entonces, seguimos un poco más atrás, a ver, qué es lo que va ocurriendo, un poquito más atrás entonces, con ese Quil Allende, con Juan Martín y Ganoni, con Matías Lorenzato, que sigue avanzando, ya está séptimo, el piloto de Mina Cabela, el múltipo y campeón, que fue el piso, que largó desde el cambio de Ujía, viene al principio de la recta principal, viene en el fondo, ya está la séptima ubicación, el que ya está la principal, Escolori, cerrando un nuevo giro. Exactamente, exactamente, cuando pasa Vara, pasa también el Chincho de Don, pasa el Mati Frey, los tres pegaditos, y ahí está la lucha también, entre el Sequiel, la Allende, entre Viganoni, el Mati Lorenzato, otro trío, donde luchan, palo y palo, por la quinta ubicación. Muy bien entonces, cuando alguien va haciendo deserción, de la competencia, ya se va quedando el sector, de Parque Cerrado, Encel de Suar, y Marcos Bortolotti, fuera de carrera, 14 vueltas de competencia, prácticamente a 10 del final, vamos a ver, cuando hay una lucha muy cerrada, Viganoni, 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 va Juan Martín, Viganoni, en la lucha, por la quinta ubicación, por el momento, nada cambia, no le alcanza, ¿dónde está el puntero? me lo pregunto, el puntero ingresa a la principal, para completar una vueltita más, de carrera que está, JJ Coduri, 15 vueltas, 3 para el final. Cuando Federico Baraldo, otro de los que se detienen, en esta final del 4.50, en otra historia, está Juan José Coduri, con total tranquilidad, mandando en esta final del 4.50, la segunda ubicación, siempre la mantiene, el Maxi Varas, Aragón y Frey, los 3 pegaditos, y otra de las grandes luchas, la está teniendo Ezequiel, Allende, Viganoni, Lorenzato, un poquitito más atrás. Y se defiende Ezequiel, Allende, y va Viganoni, y el que va es Matías Lorenzato, va Lorenzato por afuera, sobre Viganoni, pero no, 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 le alcanzó por ahora, y solo por ahora, todo sigue exactamente igual, y se van juntando, segundo, tercero y cuarto, cuando JJ Coduri ya, ingresa a la principal, 17 vueltas de carrera, llegamos al final, prácticamente. Exactamente, se viene el final de la carrera, los oficiales de pista, ya levantan el cartelito, vamos a ver lo que sucede, porque cuando va a entrar a la principal, Juan José Coduri, el de Galvez, se eleva el cartel de dos vueltas finales, dos vueltas finales para Coduri, para Vara, para el Chincho Aragón, para el Mati Frey, que quiere ir todo por adentro, por ahora, nada cambia, nada cambia, y con lo que respecta a la punta de la carrera, se viene el final. Lo que cambió, es que el nuevo quinto, Viganón y el nuevo sexto, Lorenzato, dieron cuenta de ese kill Allende, lo espera el puntero, el puntero va a un cartel, que dice por última vez en la tarde, última vuelta de carrera, ahí están entonces, Frey ahora es el nuevo tercero de la competencia, metros finales, 200 metros para ver por primera vez en 4.50, la bandera ejerzada, gana JJ, gana JJ, primera victoria, ganó, con toda la alegría de la primera vez, el múltiple campeón galvense, en su tercera participación, en la categoría reina, del certamen argentino de motociclismo, con una KTM, que le entrega el equipo Durviales, con las suspensiones de Ternoyego, JJ Coguri, ganó en Morteros. Exactamente, y así nos vamos despidiendo, de lo que fue, esta cuarta fecha que tuvo el calendario, aquí en Morteros, gran, gran espectáculo, lo que se brindó, desde el día de ayer sábado, con los entrenamientos, y la clasificación, ponemos el punto final, aquí en Morteros, en una tarde fría, de domingo, pero con el calor, que siempre nos impone, este certamen argentino, de motociclismo, así llegamos al final, con una contundente victoria, de Juan José Coguri, cuando Matías Lorenzato, tuvo una, gran rodada, donde pudo zafar, de lo que podía haber sido, algo un poquitito, más duro, esa caída, por suerte, lo pudieron esquivar, al finalizar, la recta principal, final, 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 Juan José Coguri, fue el gran vencedor, de la tarde, aquí en Morteros, segundo, quedó de gran trabajo, el Maxi Varas, tercero, Matías Frey, que largó desde el fondo, cuarto, José Luis Aragón, quinto, Juan Martín Viganoni, sexto, Lorenzato, luego de la caída, se recuperó, y avanzó hasta la sexta ubicación, más atrás, Allende Carrizo Leclerc Gómez, en las principales posiciones, aplaudo señor, aplaudo señor, no deje de aplaudir, al más ganador, al más campeón, a Maxi Vidal Varas, el que más títulos tiene en vigencia, en este certamen argentino de motociclismo, el que más carreras ha ganado, en toda la historia, y por qué no, aplaudo señor, aplaudo señora, y no deje de aplaudir, a este joven, gran campeón, el actual monarca del 125 internacional, el actual campeón del 125 gradado, y ahora también, se lleva a los laureles, el logro máximo, su primera victoria, en su primer año, dentro de la categoría 450, no tardó demasiado, la tercera fue la vencida, y la tercera fue victoria, para JJ Coduri, seguramente, a tenerlo en cuenta, en la lucha por el campeonato, se viene de una lesión en centeno, no estaba totalmente recuperado, para el trébol, pero puso todo lo que hay que poner, al servicio, de llevar más rápido una moto, en este caso, una KTM 450, y se llevó la victoria, final, final, entonces, para este gran espectáculo, la victoria de Maximiliano Varas, el bueno del Maxi, el gran ganador, el gran campeón argentino, que tenemos la suerte de disfrutar, Maximiliano Varas, el más ganador, como le decía entonces, aquí está, venga Maxi, Maxi, ay, se me fue Maximiliano Varas, bueno, bueno, vamos a ver si lo puedo, ir a buscar, ¿a dónde está el, dónde está el, el Pela, Pela, tráemelo al Maxi, tráemelo al Maxi, ¿me hace el favor? ¿puede ser? ahí viene, viene, bueno, vale, porque estamos terminando, así tenemos la nota, con Jorge Pablo Piccolo, sí, 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 la punta del campeonato, me apunta el papá, sí, 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 la punta del campeonato, sin ninguna duda, bueno, y Coduri, ¿dónde está? allá está, al final de la recta, claro, no quiere volver, no quiere volver más, para este sector, la alegría de la primera vez, de este enterriano, afincado en Galvez, que se llevó entonces, su primera victoria, su primera gran alegría, dentro de la categoría 450, a ver si lo puedo atajar, vení, vení JJ, vení, 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 a ver si me hace caso, vení, 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 ahí está, sí, este me hizo caso, bueno, ah, me dice, qué suspiro, oye, bueno, lo miramos, así salimos lindos, por la tele, yo te tengo la moto, vos te sacás el casco, yo te tengo la moto, ahí está, así hacemos la nota, mirá que ganaste carrera JJ, en 125, en internacional, en las categorías menores, pero bueno, esta es la primera vez, esta es la primera vez del 450, felicitaciones. Bueno, Kike, muchas gracias, la verdad que, no tengo palabras, pensé que iba a ser muy difícil, y bueno, trabajamos con el equipo, yo trabajé mucho en mí, confío mucho en mi equipo, en mí, pensé que iba a demorar más este triunfo, y se me dio, la verdad que, me viene pasando cosas muy lindas, desde que nació mi hijo, y estoy feliz, estoy feliz. Bueno, lo dejamos a JJ, que está realmente emocionado, pero queríamos sacar unas palabritas, y vale la emoción, vení, vení campeón, vení campeón, bueno Maxi, felicitaciones, gran carrera, hay que seguir sumando, no se puede ganar, pero vos sabés bien que, la victoria por allí, llega cuando uno menos lo espera, pero lo importante, es seguir sumando, y sumando en una pista, que estaba realmente complicada, felicitaciones campeón. Sí, buenas tardes para todos, quiero felicitar a Juan, que anduvo muy rápido, la verdad que, sí, la pista muy peligrosa, el horario muy tarde, en muchas condiciones de pista, que la verdad que, todo el accidente que hubo, gracias a Dios, nadie se salió lastimado, y bueno, la verdad que, hice una carrera pensando, no me gusta esto, esto así, esto en riedo, viste, trato de ubicarme, y después ir avanzando, y bueno, por suerte de la moto, estuvimos reneando un poquito, y bueno, Gianni, trabajó bastante con la moto, y bueno, pudimos tener una buena moto, no teníamos la mejor, pero era una buena moto, y bueno, habría que sumar. Cuando no se tiene la mejor, como decías, hay que estar atrás de llegar, y sumar. Sí, sin duda, se trabajó, ayer le hicimos una clasificación, muy atrás, y bueno, la verdad que, toda la tarde estuvimos remontando, y bueno, la verdad que, hicimos dos buenas largadas, como te digo, estaba para cualquier, la pista muy peligrosa, muy patinosa, y bueno, la verdad que, fuimos a favor de los huecos, y bueno, salimos un segundo puesto, que nos sirve mucho, y bueno, estamos trabajando para lo mejor. Agradecerle a quién. A todo mi equipo, de March Sport, que me brinda lo mejor, a toda la gente de Sordi, a Guille, a Marcelo, a Gianni, a Marco Lini, que me da una buena moto, a toda mi familia, a mis amigos de Villa María, que hacen el aguante de todas las carreras, y bueno, a toda la gente, que siempre me ayuda, a vos, a Jorjito, que siempre, le hacen lo mejor de su parte, y bueno, gracias a todos. Ahí lo dejamos, al máximo ganador, al máximo campeón, que tiene el cabana, Máximo de Varas. Bueno, muy bien entonces, ahí llega, Matías Frey, más mala de Matías Frey, bueno, Matías, qué carrera, qué espectáculo, en una condición de pista difícil, complicada, largar desde atrás, pero bueno, pusiste lo que hay que poner, para ir para adelante, felicitaciones Matías. Sí, la verdad que bueno, hoy fue una carrera con suerte, yo era de llamaría, porque bueno, primero, no podemos correr a esta hora, segundo, no se puede correr en estas condiciones, Matías quedó tirado en la reta, y lo esquivamos, porque no era el momento, me hizo acordar la accidente de Maxi, y nada, pero bueno, la culpa la tenemos nosotros, porque no nos plantamos, y decimos, bueno, nos vamos a la casa muchachos, y listo, yo de mi parte no podía hacer nada, porque estaba la última fila, el último cajón, penúltimo cajón, y me van así, vos porque largó el último, pero hay que pararla cuando así, pero bueno, nada, más allá de la carrera, fue una de mis mejores carreras, largué penúltimo, y llegué tercero, así que bueno, quedó demostrado que la moto, tiene un excelente ritmo, como en la serie, y nada, quiero agradecer, dedicársela a mi hijo, y a mi novia, que bueno, me bancan a morir, y lo extraño mucho, así que ya voy para casa, y bueno, después, a Roberto Oscar Reaga, a todo el equipo de Oscar Reaga, que la verdad que trabajó mucho, encontró la moto, y tenemos la moto competitiva, así que nada, muy contento. Le dejamos entonces a Matías Frey, entonces también terminamos, cerramos nuestro trabajo entonces, a todos los que nos siguieron a través del app, del certamen argentino de motociclismo, muchísimas gracias, a todos los que nos siguieron a través de www.pensacan.com.ar, muchísimas gracias, el reencuentro será, en 15 días nada más estaremos en San Francisco, por supuesto que todas estas imágenes, en el sitio oficial de la Regional 4, de motociclismo deportivo. Te despido, gracias Willy, gran trabajo, el reencuentro será, en algunos días, cuando se confirme seguramente, el campo emocional, y conmigo, y con todo este público, será en la ciudad de San Francisco. Gracias por todo mi amigo, y vos retorno a casa.